Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Sigo monitoreando lo que está sucediendo en Panamá. Saludos desde Argentina, me dicen acá. Quiero que vean lo que dijo el Presidente de la República. Y hablamos después, vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Ahora quiero referirme al tema que ocupa la atención nacional. Como panameño, comparto las preocupaciones ambientales con relación a la minería metálica. Sin embargo, me tocó enfrentar un problema que viene desde hace 26 años y era necesario poner en cintura a la minera. En vista de lo anterior y atendiendo las distintas posiciones de la sociedad con relación al tema de la minería, informo al país que en el día de hoy convoqué al Consejo de Gabinete que aprobó la resolución de Gabinete autorizando al Ministro de Comercio para que mediante decreto ejecutivo declare la prohibición de otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el territorio nacional. Serán rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están actualmente en trámites. Esta prohibición será efectiva a partir del día de hoy y en este momento procedo a la firma del decreto. En estos momentos el señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, procede a la firma del decreto ejecutivo número 23 del 27 de octubre de 2023 que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minería metálica en todo el territorio nacional. Aprovecho la oportunidad para reiterar a los panameños el llamado a la tolerancia, el respeto a la propiedad privada y pública y al libre tránsito. A la vez hago un llamado a conversar y ponernos de acuerdo. Siempre estaré dispuesto a dialogar. Este ha sido y es un gobierno de puertas abiertas. Muchas gracias. Les explico un poquito lo que acaba de decir el presidente. Ustedes lo extendieron perfectamente. Mi interpretación de lo que acaba de decir, se las voy a decir yo. Ustedes también interpreten a su manera. El contrato con Minera Panamá sigue intacto. Ni un punto ni una coma se elimina del contrato. Sigue intacto. Lo que firmó fue una prohibición a través de un decreto para nuevas concesiones. La pregunta que yo me hago y todas las que ha dado este y los anteriores gobiernos en todo el territorio nacional en este momento también quedan suspendidas. Por eso es que lo bueno es hacer una conferencia de prensa y explicarle a la población las cosas de frente. El presidente nos ha dicho hoy, después de guardar silencio, miércoles, jueves y viernes, que el contrato con Minera Panamá se mantiene tal y como está. Punto. Eso fue lo que hizo el presidente de la república. Está tratando de apagar un incendio forestal con una pistolita de agua de un niño de dos años. Y eso no es lo que está esperando el pueblo panameño. Y señor presidente, mi intuición me indica por la experiencia que tengo es que esto no va a frenar el malestar que hay en la población. Esto no va a frenar las protestas. Se lo digo con toda franqueza. Cuál es el grave problema que existe para que usted le explique al país. Así como nos habló aquella vez en la provincia de Chiriquí, creo que era de huevo de unas inundaciones. Nos habló de la rosa roja y después nos habló del lápiz que se quebraban los lápices en la pandemia. ¿Por qué no nos explica, señor presidente, por qué usted no puede hacer nada para detener este tema? ¿Por qué usted no puede decirle al país con franqueza la realidad de lo que se está viviendo con ese contrato? ¿Ustedes no nos han dado cuenta del misterio que hay en torno a esta situación? ¿Por qué ocultar lo que ustedes y yo sabemos en relación con este contrato y la viabilidad de que se pueda suspender? lo sabemos por los medios de comunicación, por entrevistas que hemos hecho nosotros que la única hasta ahora salida que tenemos es la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero yo les pregunto a ustedes, ya dos de las demandas han sido admitidas. Yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que la Corte Suprema de Justicia vaya a declarar inconstitucional este contrato cuando en la Corte Suprema de Justicia de los nueve magistrados que hay seis han sido nombrados por el actual gobierno? ¿Ustedes creen que la Corte Suprema tenemos esperanza que realmente la Corte Suprema vaya a fallar en contra de ese contrato? ¿De esa ley? Yo lo dudo. Ojalá tenga que agarrar el celular y hacer un live y decir me equivoqué. Pero yo tengo mis dudas de que eso pase. y yo siento siento es que es una yo no sé hay algo un nudo gordiano que nos tiene atado a este contrato que es una cosa que el presidente yo no puedo entender que un presidente de la república no pueda estimados amigos en representación del pueblo que lo eligió hacer algo yo no puedo entender qué tan atado estamos y por qué a ese contrato y que nadie nos pueda explicar del gobierno a ciencia cierta qué es lo que está pasando sinceramente no lo sé pero bueno la interpretación es esa el presidente nos ha dicho por segunda vez esta semana que el contrato se queda tal y como está y yo le garantizo señor presidente que las protestas y las manifestaciones lamentablemente para usted van a continuar porque ya hemos visto la gente hasta debajo de la lluvia caminando en estos momentos un viernes en horas de la noche señor presidente así que esto es incontrolable ya si no se toma una decisión correcta qué piensan ustedes quiero ver lo que ustedes piensan sobre este mensaje de hoy más corto que el del martes de la semana esta que está terminando qué piensan ustedes usted cree que esto va a calmar al pueblo panameño ustedes creen que esto cambia la actitud de los panameños en este momento y yo he estado haciendo sondeos en las redes sociales preguntando por los temas que hoy preocupan a la población adicional a el tema minero y hay una mezcla un cóctel de temas que en este momento tienen a la gente molesta el desempleo la corrupción la inseguridad la educación la salud el alto costo de la vida el costo de la luz la canasta básica todos estos elementos se suman al malestar popular y miren lo complicado de la situación que se está viviendo en el país en este momento a tal grado que ya los camiones de carga de alimentos que vienen desde la provincia de Chiriquí y de Bocas del Toro se están dañando la mercancía y han tenido que proceder a tirar la mercancía a la calle porque se dañó y los productores de Los Santos y Herrera están en lo mismo en este momento esto es una crisis que va en evolución esto no va para atrás señor presidente y vamos a ver si en la próxima oportunidad que usted hable nos va a decir algo que le devuelva la paz y la tranquilidad al pueblo panameño porque hoy nuevamente usted sale a restregarnos en la cara que no va a pasar nada no va a pasar nada y que el gobierno es un gobierno de puertas abiertas para dialogar pero dialoguemos de todo menos del contrato con la minera porque de eso no se va a hablar se está pidiendo un corredor humanitario para que no se dañen los productos de primera necesidad se está pidiendo ayuda a los manifestantes y no ha habido manera y ya se han registrado incidentes aquí dice alguien gasolina para el fuego yo quise decirlo más suave esta vez una pistolita de agua para un incendio forestal así que no sé ni qué decir ahí está vamos a verlo de nuevo un pedacito ahora quiero referirme al tema que ocupa la atención nacional como panameño comparto las preocupaciones ambientales con relación a la minería metálica sin embargo me tocó enfrentar un problema que viene desde hace 26 años y era necesario poner en cintura a la minera en vista a lo anterior y atendiendo las distintas posiciones de la sociedad con relación al tema de la minería informo al país que en el día de hoy convoqué al consejo de gabinete que aprobó la resolución de gabinete autorizando al ministro de comercio para que mediante decreto ejecutivo declare la prohibición de otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el territorio nacional escucharon esa parte la prohibición de nuevas concesiones de minas a partir de la fecha nuevas o sea que las que ya han sido aprobadas ustedes saben qué va a pasar y la que ha traído el conflicto ustedes saben qué está pasando así es WISNIC resulta que esto es darle exclusividad a Minera Panamá yo me voy más allá o sea hay varias concesiones que ya están aprobadas mi distinguida WISNIC y él no ha dicho que suspende las que ya fueron otorgadas él está diciendo que a partir de la fecha no se van a dar más concesiones y hay que averiguar porque por ahí sale una lista de decenas de concesiones mineras qué va a pasar con todo eso qué desastre qué desastre qué ansiedad qué estrés qué preocupación estamos como un barco a la deriva en este momento un barco a la deriva sin capitán que diga señores hacemos un alto síganme vamos no desastre total me voy chau chau chau